Ah, ah, ah Dentro de tus ojos puedo ver que está latiendo Que hay el bien que clama por vivir Una personita con amor ya va creciendo Bruto de los sueños de los dos Y llegará alegre como sus abuelos O será cantante como un guión Y traerá la risa con esos soñuelos O será golpista, qué sé yo Te quiero, te adoro Cómo serás tú, cómo bailarás Eso lo veremos, pronto nacerás Cómo serás tú, oye, cómo bailarás Eso lo veremos, pronto nacerás Dentro de tus ojos puedo ver que está sonriendo Cuando me recuestes sobre ti Es la princesita que ya está reconociendo Cuando le cantamos ella se pone feliz Y llegará alegre como sus abuelos O será cantante como sus abuelos O será cantante como yo Y traerá la risa con esos soñuelos O será golpista, qué sé yo Te quiero, te adoro Te quiero, te adoro Cómo serás tú, cómo bailarás Eso lo veremos, pronto nacerás Cómo serás tú, oye, cómo bailarás Eso lo veremos, pronto nacerás Emilia 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 Qué linda que vas a hacer Al lado del mar Qué linda que vas a hacer Como tu mamá